Hola a todos, estamos aquí con Anthony, Jordi y Anthony. Sí, hola. Puedes ponerlos en la mesa. Bien. Tenemos esta primera, que es la cara triste. ¿Qué te hace triste? ¿Qué me hace triste? Algunos películas me hacen triste. Ver a los amados que sufren, o algo así, me hace triste. Malas cosas que suceden para mí, o otras personas que amo, me hacen triste. Ok. ¿Quién es un amigo que podrías enviar un postcard de aquí? ¿Quién es un amigo? Probablemente lo enviaría a uno de mis mejores amigos, Daniel. Shout out to Daniel. ¿Cuál es tu lugar favorito para ir? Mi favorito... Mi favorito probablemente es... Me encanta Australia, me encanta mi país. Pero también me encanta Nueva York. ¿Cuáles te gusta escuchar cuando es raining? Cuando es raining. Me encanta escuchar las canciones que me gustan el mood. Mi playlists son como Pink, Khalid, esos tipos de canciones. ¿Dónde vas a ir en un balón? ¿Dónde vas a ir en un balón? ¿En el aire? No. ¿Dónde vas a ir? Así que... Probablemente voy a ir a una beca muy buena, como una pequeña isla o algo. Bien. ¿Y prefieres capas o hats? Oh, capas. Sí. Como... Realmente moderno, más moderno, como esto. Sí. Ok. ¿Puedes dar un mensaje o pedir a la gente a votar por ti? Sí, definitivamente. Me gustaría que... Si ustedes votaran por Australia, sería increíble. Gracias por todo el continuo apoyo. Y, sí, muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Y ten utente, por supuesto. Gracias. ¿Vale plervamos? Sí, perfecto. ¡Vale pl randomized en las un balón del coño!